generalmente cuando nosotros queremos borrar un elemento lo que hacemos es seleccionarlo y utilizar la tecla delete cuando hacemos ese proceso dentro de Bridge observen voy a presionar la tecla delete me abre esta ventana y en esta ventana Bridge me está preguntando si yo quiero marcar esta imagen como una imagen rechazada o si realmente quiero eliminarla en la parte inferior yo puedo hacer clic sobre este botón reject para marcar entonces esta imagen como rechazada o puedo hacer clic sobre el botón delete para remover esa imagen la imagen pasaría entonces a la carpeta de basura del sistema operativo también Bridge me está diciendo que si lo que quiero es marcar esta imagen como reject o como rechazada entonces yo puedo utilizar un comando que está bajo el menú view o puedo utilizar un atajo de teclado el cual corresponde a comando delete o control delete si estoy trabajando en Windows voy a cancelar para salir de esta ventana y voy a ir al menú label o etiqueta bajo este menú nosotros encontramos el comando reject y en la parte derecha podemos ver el atajo de teclado comando delete o control delete selecciono entonces este comando y observen que me aparece un texto en la parte superior o sobre el nombre el cual me está diciendo que esta imagen ha sido rechazada otra opción para marcar esta imagen como reject es seleccionar la imagen y presionar el atajo de teclado comando coma o control coma si estoy trabajando en Windows al utilizar este atajo de teclado si la imagen no tiene un rating entonces va a quedar marcada como una imagen rechazada observen que voy a utilizar el atajo de teclado comando punto o control punto la primera vez que utilizo ese atajo de teclado elimina esa marca de reject y deja la imagen sin ningún tipo de rating si lo sigo utilizando es decir si presiono nuevamente comando punto o control punto entonces un rating de uno un rating de dos y recuerden con comando coma o control coma voy disminuyendo el rating un rating ningún rating y si nuevamente presiono comando coma o control coma entonces tenemos marcada esta imagen imagen como imagen reject o imagen rechazada si por algún motivo nosotros necesitamos que Bridge no nos muestre las imágenes que han sido rechazadas entonces bajo el menú View nosotros vamos a encontrar un comando que se llama show reject files o mostrar archivos rechazados por defecto está marcado este comando por lo tanto está mostrando esos archivos marcados como rechazados pero si yo desmarco este comando observen como las imágenes ya no están visibles por supuesto yo puedo marcar nuevamente el comando para volver a visualizar los archivos que han sido marcados como reject o rechazados finalmente si realmente deseo eliminar una imagen de esta carpeta entonces la selecciono presiono la tecla delete y en esta ventana simplemente presiono el botón delete ahora si yo no quiero estar viendo esta ventana de forma permanente sino que yo quiero que cuando presione la tecla delete automáticamente elimine este archivo entonces marco esta casilla de verificación y la próxima vez que presione la tecla delete el archivo se va a eliminar sin preguntarme nada voy a presionar la tecla cancel para salir de esta ventana y esta es la forma entonces con la cual nosotros podemos marcar imágenes como imágenes rechazadas mediante la opción reject o puedo eliminar las imágenes de las carpetas que estemos visualizando en Bridge se va a eliminar la tecla y se va a eliminar la tecla utilizando el archivo